Checo Pérez impresionante ha logrado su primera pole position en el Gran Premio de Arabia Saudita, México festeja. El piloto mexicano supera a Ferrari y a su compañero Max Verstappen quien no pudo quedar en los primeros tres lugares. Será una emocionante competencia del Gran Premio de Arabia Saudita con Checo Pérez a la cabeza. Vuelven las sonrisas al equipo de Red Bull, Leclerc no lo puede creer.